Una vez en una Cáritas, un hombre que no trabajaba y que iba a Cáritas a buscar algo para su familia, el empleado de Cáritas le dijo, al menos usted puede llevar el pan a casa, a mí no me es suficiente esto, yo quiero ganar el pan para llevar a casa. Le faltaba la dignidad, la dignidad de hacer el pan, él con su trabajo y llevarlo a casa. De tal manera que el trabajo no es otra cosa que la continuación del trabajo de Dios. El trabajo humano es la vocación que ha recibido el hombre de Dios para el fin de la creación del universo.